...una discapacidad total, en la sordera profunda, donde el paciente no es escuchar. Al centro procesorial, ya tenemos por... De hecho, ya tenemos que decir que es intervención, porque estamos hablando de un daño, coclea. Muy bien. Sí o sí necesitamos una ufibología para hacer este tipo de diagnóstico. ¿Ven esta ufibología? ¿Ven el color rojo? ¿Qué oído era? Derecho. ¿Y el azul? Derecho. ¿Y el azul qué tipo de hipócracia tiene? Le doy una pista, el título del tema se llama... Entonces, después de hacer una amplia historia clínica, como hemos aprendido, vemos un examen físico, más que todo para descartar problemas de infección, ¿verdad? Para descartar otras posibles causas de hipocusia. Tenemos que hacer nuestros exámenes complementares que van desde la orimetría a la logro de la unidad. Aquí, ¿cuál es la marca? ¿El derecho o la izquierda? Escribirlo. 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 Muy bien, ya saben. ¿Ven? La logro biometría, por ejemplo, es un estudio que nos ayuda a ver cuánto entiende el paciente. Es bien sencillo. Digamos que yo le pongo en el mismo autífono de la biometría 100 palabras. Les repito, 100 palabras. Y el paciente me tiene que repetir esas mismas palabras. Muy bien. Si solo logra decirme 70, entonces anoto aquí 70. Muy bien. Aumento el volumen y vuelvo a decir palabras y me vuelve a repetir y ahí digamos que ha respondido las 100. Eso quiere decir que a 40 decibeles tiene un 100% de discriminación. O sea que mi paciente logra entender las palabras. Esto es muy importante. Hay muchas patologías donde los pacientes no escuchan o dicen que no escuchan y no escuchan. Y yo le hago este estudio y resulta que aunque lo lleve el volumen a 100 decibeles, nunca se conoce las 100 palabras. Entonces, ahí ¿cuál es el problema? El problema no es que no escuchen. El problema es que no entienden. Entonces, ¿un audífono le servirá? No, porque aunque yo aumente a 100, mi paciente sigue sin entender. Esto habla más que no es tanto una patología del oído, sino de la vía neuronal. Puede deberse por la edad o por diferentes enfermedades neuronal. Los potenciales de vocabulario son pruebas que ya hemos hablado, más que todo para ver la vía neuronal. Y los exámenes de imágenes, más que todo, nos van a servir para tubones. ¿Ya? Shonó, más meningió, más neuminó, más cualquier tipo de tubo que comprime el nervio de la audición puede provocar hipoacusias nuevos en los suelenos. Y nos vamos a la clasificación. Chicos, las hipoacusias las vamos a dividir en hipoacusias de los niños. Y en hipoacusias de los adultos. ¿Ya? En los niños hablamos de dos a tres causas. Causas prenatales, perinatales y postnatales. ¿Qué significa prenatal? Muy bien. Antes del nacimiento puede ser un problema congénito, por el desarrollo en su embarazo, o puede ser un problema genético. Antes de que yo lo concepcione, simplemente mamá o papá tenían un gen que no era adecuado y nace con una sordera. Puede ser algo sindrómico o no sindrómico. ¿Qué quiere decir síndrome? Cuando hablamos de niños que nacen con algún síndrome, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, ¿conocen un síndrome? ¿Cuál conocen? Un síndrome de Down. ¿Por qué? Tiene un brazo que no son. Pero no le piden un laboratorio, no le piden una biografía para decir, confirmarlo. Ustedes con Perle ya pueden hacer un diagnóstico de síndrome de Down. Es exactamente eso. Los síndromes tienen características específicas de ese síndrome. El de Down es uno. El síndrome de Hall. El síndrome de Kusher, tipo 1, 2, 3. El síndrome de Hall, el de Down de Hall, hay 100.000 síndromes. Y muchos de ellos están asociados a hipopús. Además de nacer con ese síndrome, nacen sordidos. No síndromico, ¿qué quiere decir? Que el niño nace normal, igualito. Entonces, ¿cómo vamos a saber si no escucha? Porque no habla. Pero no habla. Al principio ningún niño habla. ¿Cuándo no empiezan a hablar? A ver, ¿qué días más? Año, ¿eh? Sus leyes que tienen, sus estigmas cuando crecen. ¿Cuándo empiezan a decir sus primeras palabras, sus primeras frases, su oración con sentido? ¿Qué tal año hasta los dos años? Hay límites, ¿verdad? No debería pasar ese límite, pero ya deberían haber hecho que mis palabras. Entonces, muchas mamás no se dan cuenta que sus hijos no escuchan hasta que están bastante grandecitos. Pero hay muchas mamás mucho más descuidadas que no se dan cuenta hasta que son muy grandes y no se dan cuenta hasta que entran al colegio. Y en el colegio, ¿quién se la cuenta? La profesora. La profesora. Eso pasa mucho en nuestro país. ¿Muy bien? Incluso llegan a la segunda o tercera básica. Y no se dan cuenta hasta ahí que no escucha absolutamente nada. ¿Muy bien? Existen estudios, yo les he hablado. ¿Qué estudios nos han confirmado que escuchan o no escuchan? Aún decían las citas. Potenciales. Otoemisiones. Acústicas. ¿Lo veo? Eso me puede ayudar a ver si escuchan. Y si yo confirmo eso, le pido potenciales. ¿Cómo cargos? Para ver si es candidato o implante. ¿Coclear? ¿Lo veo? Ahora, esas son las genéticas. ¿Muy bien? Muchas veces eso no se puede controlar a menos que hay algún buen país con un buen mapeo genético y ustedes descubran qué genes resistivos tienen. No se puede hacer eso. Entonces, a veces es a la moneda. Pero cuando hay problemas durante el embarazo, eso se puede prevenir, se puede controlar. ¿Qué problemas en el embarazo pueden provocar malformaciones? Prematuros. Prematuros. Eso es cuando nacen. Durante el embarazo. Ah, durante el embarazo. Torsoplasmosis. Torsoplasmosis. Excelente. ¿Qué más? Cercomedicación. Medicamentos. Truncas, alcohol. Las cosas obvias. Cosas menos obvias. Infecciones. ¿Cómo qué? Entonces, una. VIH es otra. Citis es otra. Citomegalobinus es otro. Herpes virus es otro. Ojalá se juntaron. Pues todas estas infecciones se formaran una sola sigla. ¿Lo ven? ¿Y ese qué es? Se llama Torch. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? A llevarse un Torch. No, 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 no. Pues cuando lleguen preguntan, ¿qué es el Torch? Se van a preguntar. Es un protocolo. Todas las embarazadas se les piden. La prueba del Torch. Otroplasmosis. Intomegalobinus. Erpes, chagas. Sífilis. Neharche. Porque ya sabemos que esas infecciones provocan malformaciones. No solo en los oídos, en los ojos, en el cerebro, en otras partes. Entonces, es importante establecer una mamá. ¿Quién le ha tenido o va a tener una de estas infecciones? ¿Verdad? Ahora, estas son causas prenatales, perinatal, ¿qué significa? Durante. Una causa común, ¿qué? Epoxia. Muy bien. Lo más sensible que tiene ese recién nacido es el sistema nervioso. Y lo que más necesita de manera, o así, necesaria, es el oxígeno. ¿Cómo puede tener hipoxia ese recién nacido? ¿Por qué podría tener? Falta de maduración. Muy bien, falta de maduración. ¿Y por qué no habría madurado como debería? No maduró. Eso, ha nacido antes, ¿verdad? Entonces, sus pulmones no están listos. ¿Qué más? ¿Qué pasa si está listo para el oxígeno? ¿Pero no pueden hacer? Eso. ¿Ve? El bebé está listo con su cabecita ahí, se desprende su placenta, lo jala en su cordón y dice ya. Y no nace, ¿verdad? Entonces hay que cortarlo ese instante, porque si no, se queda sin oxígeno. Si entra a terapia, si entra a incubador, si entra a cualquier servicio de neonatología. ¿Es normal que se pongan amarillitos? Sí. ¿Tiene el oxígeno? Un poquito amarillitos, no pasa nada, pues el lasagna y la mamá, todo eso. Pero muy amarillito es mucho tiempo. ¿Qué le está sobrando? Le está sobrando en la sangre. Y no quiero que eso entre a dónde. ¿Y qué se llama eso? ¿Cómo sabes? Se llama candito, es una de la ginecología. En pediatría me llevo. ¿No? Entonces, cuando hay mucha virilisubina, muy intervirilisubinemia, como dice el libro, es también un problema. ¿Verdad? Esas son causas perimetrales. Cuando hablamos de postnatales, ya son las mismas que del adulto. ¿Muy bien? Bueno, ¿cuáles son las dos? Presia, acústia, traumas acústicos, hipoacusias súbitas y la más común de todo, fototoxicidad. ¿Qué significa eso? Fármacos que dañan el oído. ¿Cuál se les ocurre ahorita? ¿Qué camisina? Esa. Muy bien. ¿Los aminoglucosidos cuándo se usan? ¿Qué son? Aminoglucosidos. ¿Qué tipo de antibióticos? ¿Qué tipo de antibióticos? ¿Qué tipo de antibióticos? Son antibióticos. ¿Lo ven? Ya lo dije. Entonces, díganme, ¿cuándo necesitas usar? ¿Cuándo necesitas aminoglucosidos? Por ejemplo, la genia, que es bastante conocida. ¿Infecciones urinales? Infecciones urinales. ¿Les encantan los urologos? ¿En infecciones altas y recurrentes? ¿Les encantan los traumatólogos? ¿Cuándo? ¿Era en la cárcel y la cárcel y la cárcel y la cárcel y la cárcel? Traumatólogos. ¿Cuándo hay fracturas? Es pues, porque cubren gran negativo. Es una gran calidad de bacterias. En terapias es bonito, ¿sabes? Entonces, se encanta. En terapia pediátrica, en terapia normal, en terapia neonatal. Usaje de la medicina para sus bebés necroníacos. ¿Estoy bien? ¿La estreptomicina cuándo han escuchado? ¿Qué será? ¿La estreptomicina? ¿La tuberculosis tiene un esquema, verdad? ¿Cuál es la primera línea de la tuberculosis? ¿ Particip thee? ¿Es la película, cina? Firmin. ¿A ver? La I, qué es? ¿Elosa línea de la espera? ¿Y la otra línea? ¿E bättreilyn? ¿Y la otra línea de la pictured? ¿Qué? ¿Cómo es la primera línea de lettación? ¿Y si falla el primer esquema, ¿el aumento al esquema? Ser domesticino. Ser domesticino. Es puente, escruzón. Y ¿no? ¿Ve? Y algunos aumentan el cocina, que es mucho más peligroso. Entonces, la verdad chicos, no es que un fármaco autotóxico sea que yo les pongo y les va a dar sí o sí autotoxicidad, no funciona así, nada en la medicina es tan fácil, pero hay una gran susceptibilidad en las personas para los aminoblucos. Puede que un paciente yo les dé durante un mes y no pase nada, puede que uno de ustedes les pinche una sola vez que la medicina y provoque daño, eso es una susceptibilidad genética, una predisposición genética al daño de los aminoblucosicos, entonces para evitar eso, pues los autotólogos no damos, ¿no? Muy bien, buscamos sombras alternativas, además de dañar el ruido, ¿qué dañan estos? Los riñones. Los riñones, ¿verdad? Hay una pequeña diferencia, generalmente estos de aquí suelen dañar más lo que es la cóclea y estos de aquí suelen dañar más lo que es el vestido, ¿verdad? Provocar más mareos que el compuesto, ¿ya? Los biéticos, por ejemplo, la funcionalidad, ¿cuánto usan esto? Infecciones, 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 infecciones. Muy bien, ¿por qué? Pero me gustaría una hipertensión furosemila, más, tal vez también esté muy grave y provocado, ¿por qué? Cuando mi corazón está cansadito ya no tiene trabajo. Insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca, ¿no ves? Estás incansado, hinchado y está apenas botando el líquido, entonces el líquido se me acumula, ¿verdad? Así que yo con la furosemila hago el grifo de la pipí para que salga el agua, pero no solo sale agua, ¿a qué también sale? Potasio. Potasio. Y yo me pregunto, ¿qué harían los líquidos del oído? Potasio. Ah, no ves, entonces era importante, ¿verdad? Si yo me boto el potasio, entonces también hay riesgo de que empiece a dañar el líquido interno. Así que mejor es coger uno que no bote tanto potasio o que ahoye el potasio, ¿verdad? Los axilatos que estaban muy de moda hace mucho tiempo, como la aspirina, causan una incondusión neurosensorial reversible. ¿Qué quiere decir eso? Que puede volver a la normalidad. Yo le quito la aspirina y en un par de minutos o las días vuelve a la normal, porque estas de aquí producen un daño permanente, ¿verdad? Un daño tóxico que mata las células ciliadas. La aspirina lo que hace es ponerse así como inhibidor competitivo de los receptores de neurotransmisores. Entonces, lo único que no dejan es que los neurotransmisores hagan su trabajo. Bueno, se degrada la aspirina y todo vuelve a la normalidad, ¿verdad? La malcomicina, antibiótico elegido por muchos de ustedes para infecciones fuertes, recurrentes, igual presenta autotoxicidad. El cisplatino, carboflatino, ¿cuándo han usado esto? ¿Cuándo han escuchado esto? Quimioterapia. ¡Eso! En las quimioterapias usan generalmente este tipo de medicamentos. ¿Y qué hacen? Pues que no se repliquen las células. Entonces es una bomba nómica, y el ruido interno es muy sensible a las bombas atómicas. Mostazas introgenadas, por ejemplo, la cicloposfamina. ¿Alguna vez han escuchado? Dan con ciertas patologías bien específicas. Lo asocian al metotensate, a la prednisona, a la metilprednisolona. ¿Cuándo usan eso? Una de las bombas atómicas. ¡Eso! Reumatológicas. Muy bien. O sea, autoinmunes. Es un tipo de medicamento que provoca el problema. Chicos, cuidado. Muy bien. Había muchos casos reportados en Estados Unidos. Pacientes que mantenían las situaciones sexuales y se han quedado sobres. ¿Cierto? Y entonces culpaban a la mujer. Pero no era la mujer. Muy bien. Solo que no querían admitir que era el centenafí. Lo bueno es que es reversible. Muy bien. O sea, no es permanente. Pero sí provoca una confusión en nuestra historia. Y les he contado como 10 diapositivas. Porque, chicos, hay un montón de medicamentos autotóxicos. Hasta la citro, el ibuprofeno. Todos los medicamentos que conocen han sido asociados a autotoxicidad. Yo, cuando he estudiado, en mi libro había 86 medicamentos. Cuando he salido de la especialidad, la nueva edición tenía 213. Muy bien. No es que todos los medicamentos provoquen autotoxicidad. Pero basta que haya un caso reportado. Por ejemplo, la citro. Hay un caso reportado en Estados Unidos. Otototoxic. Muy bien. Entonces, se lo reporta y se lo menciona. Pero no es algo obligatorio. No es que todos ustedes van a apoyar a la citro. Tienen que quedar sordo. Generalmente, los que les menciono, son los más peligrosos. Muy bien. Incluyendo los antimaláricos. Pero ya no usan muchos. Pacientes generales. No sabemos por qué. Si es porque tienen problemas de depresión. Problemas hormonales. Problemas metabólicos. Problemas porque sacamos la sangre. Se la volvemos a poner. Anemia. Falta de... Todo eso. No sabemos por qué. Pero los pacientes generales tienden a tener hipoacusia. ¿Ven? Tal vez es multifactorial. Pero un paciente peruano. Por el tiempo va a empezar a tener hipoacusia neurosis. Los traumas. Es un trauma obvio que me golpea la cabeza. ¿Ven? Provoca toda la desconexión de las nervios. Pero un trauma menos obvio. Es el trauma inducido por el... Provoca. Provoca. ¿Quiénes son los más expuestos a esto? Pabonines. Pabonines. Los que trabajan en construcción. Muy bien. Todos estos empleados alguna vez han trabajado en construcción. ¿Han estado hablando de una compra alguna vez? Suenan, ¿verdad? Todo el día suena. Pero ustedes es un tiempo. Para ellos es todo su vida. Muchos hablan que no solo es el ruido fuerte. Sino el tiempo de exposición. Muy bien. Porque yo puedo ser una secretaria. Que ha estado trabajando 56 años. Con teléfonos y con una computadorita que suena. Con un ventilador. Y eso es suficiente para provocar trauma acuso. No es que sea fuerte. Es que es mucho tiempo que está en los puestos. Muy bien. Otras profesiones. O sea, a ver, ubíquense. ¿Baterías? ¿Baterías? Baterías. Pero eso no es la cuestión. Ajá. ¿Qué es lo que está pasando? 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 Los conductores del tren. Ojalá que viera el tren. Ay, sí. Gracias. Muy bien. Entonces, imagínense. Dentistas, costumeras. Ay, yo que sé. Personas que trabajan con sonidos, aplicaciones, todos esos siempre van a estar expuestos. Muy bien. El problema es que la hipoacusia que se ve primero es así. ¿Ven esta? Esta curva. Todo se ve normal aquí. Baja por 4.000 y vuelve a subir. Esto es una curva audiométrica característica del trauma inusivo por ruido. Si ven una audiometría de este tipo, ustedes en su cabecita piensan que es un trauma inusivo. Muy bien. Y aunque al principio no parezca que haya hipoacusia, porque generalmente el habla se encuentra por aquí. Cuando dejamos pasar este tipo de hipoacusias o este tipo de trauma, sí producen al final una hipoacusia muy severa. Y estas son irreversibles. Muy bien. Les voy a repetir exactamente lo que dice mi libro. No hay cura ni tratamiento para una hipoacusia inusiva por ruido. Solo prevención. Muy bien. El malotrauma es inusivo por presión. Sumergirse muy rápido, salir muy rápido y luego incluso tomar un avión es peligroso. Muy bien. La fístula perilinfática se refiere a una comunicación de la perilinfa con el exterior. Se sale este líquido, no escucha. Así de sencillo. La radiación. ¿Cuándo usamos radiación? ¿Cuándo usamos radiación? Más que la radiografía es irradicación. Cuando irradíamos nuestro pasquete. Esta no es una tomografía. Esta no es una tomografía. Esta no es una tomografía. Esto es para tratar a mi paciente con cáncer. Muy bien. Radioterapia. Ya no, ¿verdad? El problema de los tumores de cabeza y cuello es que la mayoría son carcinomas. Y las mayorías responden a radiación. Pero la radiación destruye todo. Muy bien. Y es muy difícil poner una protección al oído cuando vamos a irradiar. Sientes descarrojo de algún lado y el oído es muy sensible a eso. Muy bien. La presvejus. ¿Alguna vez han escuchado el término presbicia? ¿Qué es presbicia? ¿La presbicia de qué? La presbicia de la presbicia. Eso. Entonces la presbia pusia, ¿qué será? La presbicia. La presbicia. La presbicia de la presbicia. ¿Cuál es cuando va a llover? ¿No te vas a volver después de las ocho de la noche? Nadie nos gusta este tipo de cosas. Pero es parte natural. Todas las células van envejeciendo. El oído no es diferente. ¿Ya? Ahora. Hay un poco de debate sobre si es que es presbicia específica y que no. Porque algunos autores dicen que para ser presbicia en presbicia no debería tener infecciones, medicamentos asociados, enfermedades o haber estado expuesto a ruidos. ¿Alguna vez te han visto un viejito sin nada de eso? No. La mayoría tiene enfermedades o todos los medicamentos. Pero veo que se ha trabajado toda su vida con algún tipo de ruido. Entonces, es un poco difícil hacer ese diagnóstico descartando todo esto. Lo mejor sería asociar un poco la edad y ver cuánta relación tienen los otros factores de que es. ¿Muy bien? Esto va a ser. La enfermedad de menina. La enfermedad de menina vamos a hablar más detalle en la siguiente clase. Cuando llevemos patologías vestibulares. ¿Muy bien? Pero para que entiendan, aquí la endolinfa, pues hay una cierta cantidad que debería haber. Y por X o Z motivo, esa endolinfa aumenta. Y todas las membranas se van pinchando. ¿Muy bien? Entonces se hincha todo lo que es la cóclea y produce hipoacusa. ¿Qué otro síntoma más producirá aquí por la cóclea? No es dolor. En la cóclea, si daña, está pulmichándose, dañando las zonas ideales. Otro es hipoacusia. ¿Qué más? Tinnitus. Y además, empieza a hincharse sacro, el nutriculo y los conductos. ¿Qué otro síntoma más dará? Bersin. Esa es la priada perfecta de la enfermedad de Menia. Hipoacusia, tinnitus, verte. Pero no es que vienen ni se quedan para siempre. Vienen y desaparecen. ¿Muy bien? Así como vienen juntas, se van. ¿Ya? Y después veremos un poco más de eso. Y por último. ¿Qué haces? ¿Hasta qué les pasa? ¿Y qué haces? Acabamos. ¿Alguna vez les he dicho, ¿por qué estudiamos cocina? No. ¿Por qué creen? Porque les gusta. ¿Creen que tienen una pasión y negarles por escuchar a los que no escuchan? Sí. ¿Parecerles respirar a los que no respiran? Sí. ¿Parecerles tragar a los que no escuchan? Sí. Sí. ¿Parecerles tragar a los que no escuchan? Era como ustedes. No sabía nada de la vida. ¿Muy bien? No tenía ni sabía que el oído se operaba. ¿Ya? Y he dicho, voy a aprender cuando sea un interno. ¿Muy bien? Pero esa es mi vida. Nadie aprende cuando sea un interno. Va a ser otras cosas. ¿Muy bien? Entonces, lo único que he aprendido en el internado, o lo primero que he aprendido en el internado, es que no me gusta. ¿Qué creen que es lo que no me gusta? Sí. Todo. ¿Qué creen que es lo que está? Esa venía después. ¿Y de cómo? Esa venía después. Pero ya te dije. No, no. No, no. Es especialidad. Es del ámbito de medicina. ¿Evergencia? No. Más que la emergencia, yo odiaba hacer turnos. Los castigos. ¿Turnos? Muy bien. Odio hacer turnos. Y el jurado de eso, nunca voy a querer hacer algo que implique hacer turnos. Entonces, yo aprecio, admiro a las tres. Pero de lejitos en mi consultorio. Y entonces, muy bien. Entonces, cirujano, no. Medio y ventanismo, meh. Y no hay corte. Todas viven así, gastando sus horas de sueño. ¿Vivíamos? Pero cuando yo era interno, veía a los residentes del Torino. No hacía nada. ¿Vivían? ¿Abrín todos? Eres puro. ¿Abrín todos? ¿Abrín todos? Venían. Al turno. O sea, el turno empieza la noche, el viernes en la mañana. ¿Ve? Uno del día estaba con los parques. Venían. Saludaban a todos. Se llevaban un día con todos. Se iba a pichocar en su turno. Volvían por rachos. Se dormían. Y nunca había emergencias para ellos. O sea, para el Torino hay una sola emergencia. A ver, ¿cuál creen que es mi única emergencia? Para el que yo quería. ¿Cuánto me vas a entrar? Nada. Son que vean los cirujanos. Claro. Pero. O ti. ¿Qué me llamo? Para el que me dan. En general, para eso les entran a ustedes. Para el que me dan. Para el que me dan. Es que me dicen. ¿Las 20? No me van a decir. Por una mitad, no voy a ir a las 3 de la mañana. Ay, no. ¿Qué, Antonio? ¿Qué? A ver. No se sabe. No se sabe. Es pistada. Es pistada. A ver. Esa, podríamos debatir, que es la única emergencia por la que yo iría. Muy bien. Porque tendría que ir porque muchos no saben resolver. Muy bien. Pero entre nosotros sí nos haremos estar de acuerdo que esta de aquí es una u otra de las pocas emergencias que tendríamos que resolver. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hipocusia súbita. ¿Qué quiere decir súbito? De repente. Imagínense ustedes hoy irse a dormir y despertar sin escuchar un asno. Así. ¿Ven esto? ¿Cuál está mal aquí? Por el derecho. ¿Ven? Esa está normal. Miren toda esta diferencia. Todo lo que han perdido. Se despiertan y es... Y quieren hacer así. Y nunca más se destaca. Jamás. Es una discapacidad. Entonces. Primero. El diagnóstico se hace con la unión y unión. Es un genio. Yo puedo fijar que con la suerte de todos los mundos, si hay cera, agradezco a Dios y la voy a estar. Pero si no hay cera, el problema es interno. ¿Ven? Entonces. Tengo que hacer una biología. ¿Y por qué lo llamo así urgente y también de manera que tengo que hacer rápida? Aquí falta una medida. Es hipocusia súbita idiopática. ¿Qué quiere decir idiopática? No se sabe la causa. Es más que no sabemos. Hay teorías, traumas, tumores, autoinmunes, toxicidad, hematológico, microborrajes, infecciones virales. Hay muchas teorías. Ninguna está confirmada. Ninguna está probada. ¿Ven? Solo sabemos que si yo no hago un tratamiento en las primeras 72 horas, la probabilidad de que ese oído mejore cae casi al 0%. ¿Ven? Así que si yo le doy un tratamiento después de los 3 días, ya está. Entonces tengo que darle un tratamiento. Y el tratamiento parte de corticoides. ¿Ven? Los corticoides a las dosis más altas que yo puedo dar son de tratamiento ideal y ni así yo garantizo que todos los pacientes se recuperan la medición completa. ¿Bien? Pero hay muchas contraindicaciones para los corticoides. ¿Quién lo han demorado? ¿A quién no doy corticoides? Diabéticos. Ninguno ha suprimido, ¿qué más? Diabéticos. Diabéticos. ¿Por qué? tiene una presión de 160 a 100 al día insulina dependiente, muy bien clásico, esos pacientes son los que más vienen muy bien, con todos esos pacientes le voy a dar esta supresión al cielo le voy a llevar entonces hay otras soluciones, por ejemplo la administración de corticoides por vía ultratimpática muy bien, con un microscopio se logra introducir la geniquita y hacer que esto se acumule en el oído medio por difusión entre al oído interno pero es muy riesgoso porque esto es una perforación que yo mismo estoy provocando que se puede infectar entonces no es una opción que vamos a hacer al principio al principio queremos que tome que haga vía sistémica muy bien, pero si hay contraindicaciones tenemos esta opción muy bien, eso es todo chicos pueden ir